¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Aquí en Melia estamos en los Backroom porque ya salieron los 5 nuevos personajes del día. Y esta vez tenemos a Raven, chicos. Raven de los jóvenes titanes. También tenemos a este perro de miedo. Tenemos a los escandalosos, unas de mis caricaturas favoritas. La verdad es que esta caricatura me encanta. Tenemos por aquí a Ash de Pokémon. Y también tenemos a BR Hans. Así que vamos a ir por ellos. Y para comenzar, nos vamos a venir hacia acá, a este lado, chicos. Vean, nos vamos a ir hacia donde está el Rey Helado. Porque la pista dice que tenemos que buscar nuestro coleccionable en algún lugar frío. Vean, aquí dice, busca en un lugar frío. Así que vamos a ir aquí donde dice Colt. Donde está el Rey Helado. Y vean, chicos, ahí nada más enfrente se ve nuestro coleccionable. Y creo que es de los escandalosos. ¡Oh, my God! Sí, sí es. Estoy muy emocionada porque, como les digo, es una de mis caricaturas favoritas. Y son súper lindos. Tengo bastantes cosas de los escandalosos. Incluso plumas, libretitas, todo lo que se puedan imaginar. Y vamos a mostrarles cómo es que se ven los escandalosos. ¡Oh, my God, chicos! Vean, qué épicos son los tres escandalosos uno encima de otro. De hecho, son cuando son babies. Están súper, súper chulos. Me encanta. También me gustaría verlos por separado. ¿A poco no sería súper genial? Pero mientras, a este le vamos a dar un 9. Un 9 de 10. O un 9.5. Vean, cuando saltamos, como que se logran separar. ¡Oh, me, 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 me esto! ¡Oh, my God, chicos! Los amo. Díganme en los comentarios cuál de los escandalosos es su favorito. Si es panda, si es polar o si es pardo. Vamos a ir ahora por el siguiente. Ahora nos vamos a teletransportar al nivel 2. Vámonos para acá, ¿dónde está el burrito? Y ¿saben qué? Vamos a irnos por acá. Esquiven al burro. Y no es necesario tomar la tabla, ya saben. Y nos vamos a ir a esta nueva zona donde hay más tablitas. ¿Dónde encontramos a los Rainbow Friends? Triste, no puedes ir. No puedes ir, que me caí. Ok, no importa. Vamos a brincar por acá, por acá. Listo, muy bien. Y tenemos esto. Y vean, han agregado nuevas tablas más para acá arriba. Así que brinquemos con mucho cuidado. Y vean, acá arribita está nuestro coleccionable. Y se trata de Ash. De Pokémon. Ash Caption. Y vamos a ver qué tal se ve de esta forma. Me encanta que ya no estén glitchadas. ¡Vean esto! ¡Oh, my God! Tiene su burrita. ¿Saben qué? Le faltó la Pokébola. Siento que definitivamente le faltó la Pokébola. Pero está bastante, bastante cool. Así que nos vamos a teletransportar aquí al inicio. ¿Saben qué? Sí, teníamos que haber ido a investigar un poco por ahí. Pero mientras, les voy a mostrar cómo se ve nuestro segundo personaje. ¿A poco no? ¿Qué calificación le van a poner? Yo le pondría un 8.5. No sé, siento que le faltó la Pokébola. Y vamos por el siguiente. Ok, chicos, ahora nos vamos a venir, vean, por acá. Nos vamos a ir hacia el elevador que se encuentra por esta parte. Aquí por donde estaban la rata y el rey helado. Y vamos a meternos aquí. Y vamos a meternos en el elevador. Ok, vamos. ¿Por dónde está el Teletuby? Vean. Pero no nos vamos a enfrentar a él. Así que no vas a poder conmigo, Teletuby. Ahí estás, ¿verdad? Esperándome. Pero vean, nuestro coleccionable se encuentra aquí abajito. Nada más nos vamos a dejar caer. Y no me digan que no lo tomé. Ok, listo. Sí, ahora lo tomamos. Y se trata de Super Titan Glitchet. Que es nada más y nada menos que Raven. Uno de mis personajes de los jóvenes titanes. Super favoritos y que faltaba. En la actualización pasada ya estaba faltando. Ya tenemos a Robin. Y también tenemos a Chico Bestia. Tenemos a Cyborg. Y faltaba Starfire. Así que chicos, en la próxima actualización espero que la pongan. Y pues nada. ¿Qué les pareció Raven? Me gusta. Me gusta porque vean cuando camina. Como que levita. Y pone las manos hacia atrás. Me gusta, me gusta. De hecho, Raven me da bastante miedillo. Pero es un personaje súper, súper chulo. Súper épico. Y pues ya lo tenemos en los Backrooms. Así que ahora vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Y ahora nos vamos a teletransportar hacia los Backrooms destruidos. Para que nos quede más cerca la entrada. Así que se van a venir hacia donde está Shrek. Vamos a abrir la compuerta. Ah, ¿saben qué? También podíamos hacer esto. Podíamos teletransportarnos hacia el Dort. O pasillo viejo. Vean. Y ya llegamos aquí inmediatamente. Nos metemos por la alcantarilla. Y una vez bajando, chicos. Aquí nada más se encuentra nuestro coleccionable. De nuestro perro de miedo. Que está también bastante épico. Está bastante, bastante chulo. Y es el perro de Toy Story. Vean este perrito. Que también es uno de los favoritos. Yo creo de la película. Poco no. ¿Quién no tiene este perrito de juguete en su casa? La verdad es que yo sí. Porque soy coleccionista. Así que me encanta coleccionar todo tipo de cosas. Y este es uno de mis favoritos. A este le voy a poner un 9.5. Porque vean. Incluso tiene el resorte. Y se estira y se encoge. Está bastante, súper chulísimo. Y veanlo en acción, chicos. Ya solamente nos queda un solo personaje. Y vamos a ir por él. Así que me voy a ir con mi perro. Oh, no. Ahí viene Bob Esponja. Vamos por el siguiente. Así que nos vamos a teletransportar otra vez a Pasillo Viejo. Y vamos a reiniciarnos, chicos. Oh, no. ¿Qué pasó? Me glitché, me glitché. A ver. Voy a volver a hacer esto. Porque no sé qué pasó ahí. Y vean. Nuestro coleccionable y último. El del BR Hands. Está allá arriba. Así que tenemos que llegar a él. Y me imagino que tenemos que pasar un parkour. Efectivamente. Que está por acá. Así que hay que brincar acá. Luego acá. Luego acá. Oh, no, 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 no. A ver. ¿Qué está pasando? Como que me alejó. A ver. Vamos a brincar otra vez. Ok. Listo. Lo tenemos. Acá. Ok. Y de aquí hasta allá enfrente, chicos. Está bastante fácil. No es nada complicado. Y tenemos a BR Hands. Nuestro personaje. Díganme ustedes si ya jugaron este juego. ¿Qué les parece? Si les gusta. Y vean esto. ¡Qué manotas! Voy a ir. Ay, no. Como que me ahogo, chicos. Vean esto. ¡Qué manotas! Se me antoja ir, no sé. A lo mejor a ir a aplastar un poco a Ben. O al burro. No sé. A ver. Estaría genial que pudiéramos dar una gran palmada y pegarle a Ben. Pero parece ser que no. Así que, pues, mientras nos vamos a quedar con nuestro BR. ¿Qué les pareció? Está bastante glitchado. Es súper enorme. Me gustó. A este le voy a poner un 9. Y, pues, ustedes vayan a dejar su calificación. Y así, chicos, hemos conseguido los 5 nuevos personajes o las 5 nuevas formas aquí en Backroom Morph. Vean, ya tenemos todas. No nos quedó ninguna por obtener. Y, pues, nada, chicos. Recuerden que yo soy Mailea. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificación. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero un montón. Besos. Bye, bye. Mua. Mua.